Zona 3, el resumen Información importante esta mañana Después de la intervención y el desarme De la policía de San Pedro Tlaquepaque El domingo pasado, el titular de la Secretaría De Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, explicó Que esta semana van a anunciar Más puntos del país donde Se van a realizar desarmes a policías Señaladas con irregularidades En su operación, como la de Tlaquepaque Aseguró el secretario de Gobernación que estas Acciones forman parte del operativo Denominado Escudo Titán Es una medida para incidir de forma más Efectiva y lograr una disminución De hechos violentos Por su parte El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo que en 30 días Los policías de Tlaquepaque, que fueron desarmados Por la sospecha de que La corporación está infiltrada por la Delincuencia, van a regresar a sus Labores, mientras que aquellos elementos Que se compruebe que están implicados Con los malandros, les va a caer Todo el peso de la ley Aseguró que no se trata de un operativo con tintes Políticos Después de la reunión semanal De seguridad con las autoridades del gobierno De Jalisco, donde ahora sí fueron todos Los presidentes municipales La presidenta de Tlaquepaque, la señora María Elena Limón, mantuvo su postura Sobre la necesidad de que exista Más información sobre el operativo Que llevó al desarme de su policía La policía municipal de Tlaquepaque Por su parte, el presidente municipal interino De Guadalajara, Enrique Ibarra, lamentó Las formas en que el gobierno de Jalisco Había llevado a cabo el operativo Y consideró que sí se trata De un montaje político Esta semana Se llevará a cabo una reunión con un grupo De transportistas que todavía manifiestan Su preocupación por las posibles Afectaciones de la restricción De horario a camiones de carga Pesada sobre avenida López Mateos Informó la Secretaría de Movilidad, que por cierto Dice, dice la Secretaría de Movilidad Que traen retraso en esto De aplicar esta restricción Se había hablado que sería la próxima semana Pero parece que no Que no va a ser y que se va a ir Hasta después de la Semana Santa Y después de que la semana pasada Integrantes del Observatorio Ciudadano De Movilidad y Transporte Dieron a conocer que de 73 recomendaciones Emitidas al gobierno estatal A cuatro años de su creación Solo ocho habían sido atendidos El Instituto de Movilidad dijo que no Que esta cifra es errónea Porque si ha existido mayor cumplimiento En el tema Zona Nacional En información de nuestro país La PGR confirmó la detención De un malandro llamado Erick Uriel N Que aparentemente estuvo involucrado Tuvo una participación decisiva En la desaparición De los 43 normalistas de Ayotzinapa Y según las investigaciones realizadas Es uno de los responsables El fiscal para este caso El caso igual Alfredo Higuera Detalló que el detenido Es señalado como miembro De un grupo delictivo Llamado Guerreros Unidos Zona Internacional Pues hoy Hoy el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Hará su primera visita Al estado de California Un estado donde lo consideran Non grato Pero va a visitar San Diego En la frontera con México Y va con la intención De visitar y conocer Los ocho prototipos Del muro fronterizo Entre México y Estados Unidos Están construidos A unos metros De la frontera con México Organizaciones civiles Y estudiantiles de California Se preparan Para hacer protestas En serio En contra de la presencia De Donald Trump En California Ya que lo consideran Persona non grata Así como para expresarle Su rechazo A la construcción del muro Y sus políticas migratorias El primer ministro de Canadá El señor Justin Trudeau Pidió al presidente De los Estados Unidos Donald Trump Una exclusión permanente Para su país De las tarifas al acero Y el aluminio Trump por su parte Insistió en cerrar Las negociaciones Sobre el Tratado de Libre Comercio De América del Norte Antes de pensar En si es o no definitiva Esta quita De aranceles A México y Canadá Y después de que Dos paquetes bomba Estallaron en Austin La policía de Texas Está investigando La posibilidad De que los ataques Sean crímenes De odio racial Aunque aseguran Que no han encontrado Evidencia de terrorismo La oficina El gobernador de Texas Ofreció una recompensa De 15 mil dólares Por información Que conduzca Al arresto Del culpable Son ya las 7 de la mañana Con 15 minutos Está usted en zona 3 Yo le invito Hagamos una pausa Muy muy breve Regresamos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Nos saludo